¿Cómo sale Belgrano el domingo? Gana. ¿Cuánto? 3 a 0. 1 a 0 conforme. Nada más. 2 a 0, 2 a 0. Vamos a ganar 2 a 1. 2 a 1. ¿Equipo? ¿Vuelve el picante? ¿Te gusta o no te gusta? Pone en segundo tiempo el picante. No, pero parece que va a ser titular. Ah, bueno, me va mejorando. A 12 a 3 la hacen. La sudamericana sí, está ahí. Está. El domingo clasifica. Sí, re obvio. Sí, ya está. No, yo creo que estamos aquí, estamos ahí. Vamos, 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 clasifica. ¿Conforme con el horario a las 2 de la tarde? Complicado para comer, pero lo vamos a hacer. Está bien, está bien, está bien. ¿Tempranito ya? Sí, como ahora ves, tempranito, entonces ya uno no sufre tanto las inclemencias del tiempo. No, me hubiera gustado que sea un poquito más tarde. Lo van a hacer, desayunen el ácido. Gracias.